La pregunta ahora Nicole Neumann. Bueno, ahora vamos a hablar de yoga. ¿Cómo se llevan con esta disciplina? ¿Tienen alguna idea? ¿Practicaron alguna vez? ¿Nada? Bueno, yo les voy a mostrar una postura que funciona muy bien para alargar la columna, especialmente la zona lumbar, relajar los músculos más profundos de la ingle, cadera y suelo pélvico. Y ustedes después me dirán cómo se llama, ¿está bien? Bueno. Gordiá, colate a ayudarme a levantarme. No vuelvo del piso fácil con tacos. Estás hermosa, pero qué suerte que tenés a alguien que te ayude a levantarte. Tiene algo que ver con vos, me parece. La pregunta Shogan, Nicole Neumann. ¿Qué tal? ¡Gracias!